Desde La Palma con Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Muy buenos días, Itaiza. Hola, buenos días. Bueno, de momento lo que sí que se puede confirmar es que hay una nueva boca, la tercera, pero tal y como nos comentaba nuestra compañera que también está ahí en La Palma, como mínimo una tercera boca, una nueva boca más. A ver, hay que pensar, ayer por la noche se produjo un derrumbe del cono este secundario que estaba emitiendo lavas fluidas y empezó a salir la lava por la parte trasera, fue por la ladera hacia el norte y empezó a caminar hacia el mar. Pero durante la noche parece que se ha abierto una nueva boca, como están comentando, a unos cientos de metros al noroeste del cono principal. Todavía es pronto para saber exactamente el punto y por dónde va a descubrir la lava. Esto se va a ir evaluando durante el día. No hay que dar, por el final esta información puede afectar a las personas, entonces primero hay que dar una información más precisa de por dónde puede ir. Pero es verdad que todavía es pronto para saberlo y no sabemos si vamos a tener un... o cuánto puede durar esta emisión de lava. Lo que es seguro es que hay una tercera, pero lo que nos está explicando es que no sabemos si esa lava todavía es pronto para saber si va a coger otro camino distinto del de las otras coladas. Sí, eso se tiene que evaluar ahora mismo. Es verdad que al estar a más distancia lo normal es que coja otro camino, pero depende de los causos de los barrancos y por dónde estos pueden confluir en algún punto y por dónde... y también cuánta cantidad esté saliendo. Con lo cual, como le digo, esto se está evaluando con vuelos de dron y a lo largo de la mañana el PEVOLCA y el Comité Científico, que son los que están evaluando la situación, son los que darán la información más precisa. Lo que pasa es que es verdad que se ve a simple vista que hay un nuevo punto emisor y en algún momento se dará la información con la precisión necesaria y se darán los modelos también de por dónde podrá ir esa nueva colada. Para saber la cantidad de lava también que está saliendo y entonces veremos qué camino toma finalmente. ¿Qué significa para la evolución de la erupción que haya aparecido esta nueva BOCA? Esto por lo pronto nos indica que continúa esa actividad de la que estamos hablando estos días, intensa actividad. Así es, hay que pensar que la estructura de la isla se va viendo afectada por esta erupción y no era de extrañar que empezaran a aparecer BOCA, aunque no es normal, bueno, no suele ser habitual que aparezcan a tanta distancia, siempre dijimos que serían la zona del cono principal, pero en este caso hay que todavía evaluar esa situación y esa nueva colada. Hay que pensar que la erupción continúa, el magma no se ha agotado todavía, el contenido en gas es importante, por eso estamos viendo esa emisión de piroclastos que nos está llegando y está lloviendo ahora mismo en la zona de Takuya, incluso en los llanos. No solo ceniza, la ceniza es la pequeñita, la de menos de dos milímetros, sino también elementos mayores de incluso uno o dos centímetros de tamaño. Hablaba de las cenizas pendientes también de esa calidad del aire y pendientes de los vientos, ahora mismo, ¿cuál es la situación en ese sentido? En cuanto a la calidad del aire y las medidas que se están tomando u otras que se podrían tomar en función de hacia dónde vaya esa nube de ceniza, también esa nube de vapor que estamos viendo en el acantilado de Tazacorte. Bueno, ahora mismo no hay demasiado viento, con lo cual se está distribuyendo aparentemente incluso más hacia el norte. El tema de la calidad del aire ya es un tema que lleva protección civil el gobierno de Canarias y por ahora ellos dicen y confirman que la calidad es buena. Ahora mismo realmente la mayor preocupación o la mayor afección puede ser por las cenizas y por eso recomendamos y se está recomendando a la gente que use las mascarillas FFP2 y las gafas, si pueden ser gafas de protección para los ojos o no exponerse en la calle, evidentemente a la caída de cenizas puede afectar tanto a los ojos como a las vías respiratorias. ¿Ustedes están allí trabajando a pie de campo también con otros profesionales que están evaluando el terreno y también las actividades sísmicas? ¿Continúan registrándose temblores en la isla? ¿Continúa también esa actividad? Sí, llevamos registrando desde el parón de actividad volcánica que hubo el lunes, llevamos registrando una actividad sísmica a cierta profundidad, a unos 11, entre 11 y 15 kilómetros de profundidad y en la zona donde comenzó la sismicidad el 11 de septiembre y 12 de septiembre, o sea, en la zona donde empezó la intrusión, con lo cual esta sismicidad parece asociada, por así decir, al camino por el que está saliendo el magma, las cañerías por donde viene el magma, hay que pensar que ese magma viene de mucha profundidad, de 30 kilómetros y ese camino puede verse afectado por cambios de presión, por ejemplo, por cambios en la estructura, reajustes en el sistema, o sea, hay muchas posibles explicaciones, pero ahora mismo lo importante es que son dispersos, son terremotos dispersos, ocurren uno o dos cada hora como mucho y bueno, esto es algo que veníamos diciendo cuando comenzó la erupción, la sismicidad no ha acabado, tenemos ejemplos de otras erupciones donde se produce sismicidad durante la erupción y bueno, están empezando a hacer sentidos por la población algunos de esos terremotos. Esa actividad no ha acabado, lo estamos viendo también con esa nueva boca, la tercera del volcán y que el escenario que se abre es que puedan aparecer otras nuevas bocas mientras continúe esta actividad tan intensa. Sí, en principio no es descartable, ahora mismo parece que está liberando la presión por la boca principal, sobre todo en forma de ceniza y bueno, en forma de coladas de lava, pero habrá que evaluarlo, todavía es pronto y hay que evaluar cuánta cantidad está saliendo por dos, tenemos emisión de lava en dos zonas distintas, habrá que evaluar cuánta está saliendo por las dos zonas y qué es lo que podemos esperar en el futuro. Siempre que se mantenga la distancia de seguridad al perímetro no debería haber problema, pero bueno, supongo que eso es algo que se evaluará hoy en el comité científico. Bueno, pues pendientes de todas las novedades en cuanto al camino que tome la lava que sale de esa nueva colada y Taiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, muchísimas gracias por atendernos, por darnos más detalles de esta última hora. Muchas gracias a ustedes.